Hola que tal muchachos, bienvenidos aquí a Pleasure's Cube Esta vez presentándole un run de los mejores momentos de Undertale Pacifista Lo estaba jugando yo solo, esta vez no quise someter a yo a todo un proceso de volverlo a pasar Y créanme que ha sido todo un show porque tuve que repetir muchas veces las mismas partes Solo para obtener las mejores imágenes Como yo estaba solo y no acostumbré mucho a narrar yo solo, como en este momento Que de hecho estoy súper nervioso No quedan también algunas partes de la narración que no les sorprenda Aparte que no les sorprenda que a lo mejor no hay tanto seguimiento Hubo mucha edición para realizar estos videos Para que ustedes no vieran todo una y otra y otra vez Y seguramente hay partes que me faltaron Porque de seguro hay miles de detallitos de Undertale Que nunca vamos a acabar de encontrar Que siempre se siguen escarbando Yo investigué para sacar las mejores imágenes Sin embargo, lo que me topé fue con que había cosas inclusive como Tratar de hackear el juego para sacar cosas que no estaban O monstruos muy ocultos que tienes que hacer circo, maroma y teatro Y no podemos sacar tantas cosas Bueno, a lo mejor sí podríamos Pero por lo pronto les vamos a enseñar lo mejor del Run Pacifista Y espero que les guste Nos vemos Hola que tal muchachos Bienvenidos a estos highlights de Undertale Aquí en PlayersSQ Este es el Run Pacifista Es decir, esta versión la estoy jugando sin asesinar absolutamente a nadie Sin embargo, tiene muchas similitudes con el Run que ya hicimos Con el Let's Play que ya hicimos Porque en el Let's Play que hicimos casi no matamos a nadie Matamos a unas cuantas personas Salimos con el final normal Entonces, no, les vamos a pasar todo el Run Lo estoy jugando yo solito, en mi casa yo solito Porque Geo ya lo jugó Y quise apurarle un poquito a que salieran estos highlights Entonces estoy yo solito A lo mejor la narración no es tan dinámica Porque no me acostumbro a narrar yo solo Pero aquí les van los momentos más importantes del Run Pacifista Yo soy el Wii y espero que lo disfruten Muy bien, estamos de vuelta a nuestro Run Pacifista Lo primero y nuestro gran error Fue no poder salvar a Toriel La matamos a golpe Geo la mató a golpes Muchas gracias Geo Vamos a darle Spare todo el tiempo Porque ella dice que peleemos Ah, por cierto, soy muy malo porque esta es la primera vez que juego Porque ella dice que tengo que correr o pelear Y puedo perdonar Dios mío, soy malísimo Disculpen, es que sinceramente es la primera vez que juego esto Es honestamente la primera vez que juego esto Eh, entonces todo el tiempo es cuestión de darle Spare Ah, diablos E insistir con ello Ay, wow No sé si me estaba evadiendo o no Pero, bueno Creo, o si lo hice bien No estoy seguro ¿Qué estás haciendo? Toriel, quiero salvarte Sí, creo que me está ignorante Ataca o corre, pequeño pelos Ah, ese sí me dio Ok Eh, Toriel está actuando distante Perdonar ¿Estás probando este camino? La, 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 la Ok Pelea o vete Uy Ok Ah Detente Déjame de mirarme de esa forma, pelos Eh, me está ignorando Miren, miren, es cierto Me habían dicho que si pasaba esto A lo mejor dejaba golpearme Vete 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 ya Si no encuentres motivos Para seguir conmigo Para qué continuar No, Toriel Esta vez no Esta vez venimos En plan de homies En plan de compas No te vamos a hacer nada ¿Ya ves? Ya ni me quieres pegar Ya no te quiero pegar Tú no me quieres pegar Hakuna Matata Sé que quieres ir a casa Sé que quieres ir a casa Pero Pero por favor Sube a la casa de nuevo A nuestra casa Te prometo que te cuidaré muy bien aquí Yo sé que no tengo mucho Pero Podemos tener una buena vida aquí ¿Por qué haces esto tan difícil? ¿Por qué haces esto tan difícil? Por favor Ve arriba Patético No es verdad No puedo salvar ni siquiera A un pequeño niño No Yo entiendo No eres tú Soy yo Estarías infeliz Atrapado aquí abajo Las ruinas son muy pequeñas Cuando te acostumbras a ellas De hecho Todo el juego es muy pequeño Jugándolo me di cuenta Que Que Pues todo el inframundo O el underground Es muy muy pequeño No sería Justo para ti Que sea en un lugar como este Mis expectaciones Mi soledad Mis miedos Por ti mi niño Los quitaré a un lado Si realmente quieres irte a las ruinas No te detendré Sin embargo Cuando te vayas Por favor no vuelvas de regreso Espero que lo entiendas Pelos Oh Kawaites ne No digan a nadie que dije eso Bueno No estén como 10 personas No hay problema Adiós mi pequeño Pelos Siga adelante con tu vida Yo me iré Y te diré Te diré Nada Nada más te voy a ver las nalgas Adiós Pelos Y bueno Esa es la primera parte Del round pacifista Bueno veamos Creo que adelante Estaba Flowey ¿Verdad? A ver si cambia algo De lo que dijo Ahora que sabe Que perdonamos A Toriel De mientras Veremos a Pelos mover el trasero Volvemos Y no salió Flowey Esa es una diferencia Ok Bueno Sigan con nosotros Voy a seguir Subiendo los highlights ¿Está bien? Bye bye Bueno muchachos Vamos a pelear Contra el Lizard Dog Pero esta vez Esta vez Sé que cuando lo acarices Le crece un poquito El cuello Y sé que tienes que Seguirlo acariciando Entonces Vamos a estarlo acariciando Muchas muchas veces Y ya veremos Qué pasa al final A esta altura Ya ni siquiera Está atacándome Ya nada más Le doy Acti Bet Llegó Las lumbres Ok Ya está bajando Ya está bajando Me recuerda mucho Al meme Del gato este Que Que era Long Cat Que lo ponen Como un gato infinito A lo mejor De ahí viene La inspiración ¿Ok? Esto debe estarle Acariciando No hay otra vez Ya se volvió Me enfados Pero paciencia Muchachos Paciencia Está aprendiendo A leer Ya ni siquiera Es acariciable Pero aprecia El intento Está triste Porque no me puede Ya ni ver Ya está saliendo Por abajo Quizás la magnidad No es No está hecha Para acariciar Tanto Si este perro Se me parece Con ese cuello En la noche Muero Lizardog Está cuestionando Mis decisiones Pues yo no Ya está más allá De mi alcance Lizardog Se ha ido A donde ningún perro Se ha ido En serio Ok Bueno Después de esa Extraña demostración De afecto Hacia un perro Vamos a ver Nuestras consecuencias Un poquitito Más adelante Nos veremos En un instante Muy bien Y a continuación Vamos a ver El resultado De nuestras acciones Recuerdan que hace tiempo El perro No podía expresarse A sí mismo En una escultura De nieve Lo vimos En nuestro gameplay Normal Bueno Este es el bonito Resultado Oh sí Qué diablos Pasó aquí Ok Bueno Este es el resultado De haber estirado Un perro Hasta el infinito Que nos dicen Por acá Dice Un perro Se pasó Corriendo por aquí Lleno de Inspiración Él Se la Se la pasó Intentando Construir un perro De nieve Que expresaran Sus propias emociones Pero Como lo construyó Él se empezó A emocionar Más y más Acerca de la escultura Su cuello Creció Más largo Y más largo Y añadió Más nueve Más nueve Hasta que Era muy triste Ver Así que Este Ni siquiera Ah Pero ni siquiera Pude voltearme O sea Creo que Nuestro perro Lo dejamos Artísticamente Sensible Bueno Continuemos Muy bien chicos Estamos de vuelta Y si ustedes recuerdan En nuestro primer Let's Play Me salté Porque yo le dije Yo que no le hablara Me salté a Sans Y si te acercas a él Y le hablas Pasa algo curioso Whatsapp Que pasa carnal Se te aparece Gifrost Que por cierto He estado viendo Que le cambian mucho Las cosas que tiene encima No entendí bien Ni que era eso Él puede tratar De matarlo rápido Bueno Ok Ok Si, si, si Les van cambiando Las cosas A veces sale el perro Enfadoso Entre su cabello Ok Ya, ya lo salvamos Listo Eh Bueno Si caminas acá Acá también está Sans Y te dice Dime Estás siguiéndome Y si regresas Seguro te gusta Hacer ejercicio Esta es una referencia Bueno Es la primera vez Que vemos que Sans tiene como El poder de la Teletransportación De romper la cuarta Vared Como esos Que están en el fondo Are you lost? Estás perdido Carnalito Bueno Otra de las cosas Que sé que sucede Aquí Y aprovecho para mostrarlo Es que si caminas Yo sé, ruleo Soy la onda Wow Ok, si está Medio Wow Wow Eso no me lo esperaba Wow Muy pasado Voy a volverlo a intentar Sí A volverlo a intentar Genial Ok Segundo intento Ah Ok 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 A ver Ok Ok Este está muy difícil Ok No puedo creerlo Pero No sé No sé Si puedo sobrevivir A esto muchachos Les voy a decir La verdad No creo que Que tenga Lo suficiente Vean eso O sea ¿Cómo esquivas eso? Rayos O sea No tengo ni idea Ok Aplaudemos otra vez Ah Ok Por lo menos Este no estuvo Tan Ay 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 Ok Dios mío Ok 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 Ahí le llevamos Este ataque Se me hace Una de las cosas Más pasadas Que he visto Ok Nada Ok Es que No tengo ni idea De cómo Esquivar eso Ok 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 Miren un poco mejor Ah Nada Se desespera Porque no les Das atención Hola Estoy aquí Te odio Odio este ataque Solo por eso No te voy a volver A aplaudir Si muero Va a ser tu culpa Vamos a ver ¿También no puedo dar? No Ok Light Nada Se fue a buscar Atención Y juntamos 120 de oro Bien Excelente Bueno Ese fue Un enemigo Oculto Dios santo Fue difícil Que bueno Que nada más Duré dos intentos Bueno muchachos Eso es todo Por el episodio Número Uno De Highlights De Undertale Pacifista Yo soy el Wii Y espero Que continúen Con nosotros Para seguir Encontrando Más contenido Nuevo Y emocionante Bye Bye Bye